En las noticias de Tamaulipas tenemos a Fernand, la tormenta tropical que tocó tierra impactando al municipio de Soto la Marina, la cual provocó la suspensión de clases en varios planteles educativos del estado. Ante la proximidad de la tormenta tropical Fernand, el gobierno del estado de Tamaulipas inició correctamente la coordinación con todas las instancias que integran el Comité Estatal de Protección Civil para así atender a la población antes, durante y después del impacto del fenómeno. Para las próximas horas Fernand ocasionará lluvias puntuales torrenciales para Tamaulipas y Veracruz, intensas para regiones de Nuevo León y locales muy fuertes para San Luis Potosí, Hidalgo y Puebla, las cuales estarán acompañadas de descargas eléctricas, fuertes rachas de viento y posible granizo. A pesar de que Matamoros está fuera de peligro, siguen pronosticadas lluvias, así que sigan extremando precauciones. Mi nombre es Horaceli Salazar, esto es INCISO.